Acá en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, antes del enfrentamiento entre Misco y el equipo de comunicaciones B. De parte de la cuarteta arbitral, de parte de todo el equipo que llevará la justicia en este partido, se están dando los últimos chequeos, están contando que se hayan 11 y 11, para tener la oportunidad en el partido de poder arrancar. Y en pocos instantes se vendrá entonces la posibilidad de disfrutar de este partidazo, Cristian. Muy esperado entre las llaves, donde ya vamos a platicar qué equipos han clasificado ya la siguiente ronda, porque hay 12 equipos, se podría venir un derbi, un derbi cuando se da el arranque del partido. Atención amigas y amigos, arrancó el partido acá en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, Deportivo Misco ya enfrenta comunicaciones. Ciudad Deportiva, capital de pasiones. La pelota en poder del Deportivo Misco en este momento, es Maynor Padilla, el que tiene el balón, la baja, ante toda su gente, va a tener que llegar Doer, hacer la presión para que se apure Deportivo Misco, que está ganando la serie, ahora la pelota hacia atrás en la línea defensiva, se levanta la vista, trazo largo nuevamente, únicamente va a aparecer Sotomayor, para donde está Wilson Lalín, Wilson Lalín despeja fuerte, la pelota se va a perder en un saque de banda, el primero del juego, en los primeros minutos, los primeros segundos del partido, estamos 0 a 0, pero el marcador global nos dice que 1 a 0 está ganando el cuadro de Deportivo Misco. El trazo hacia adelante, cabezazo, tiene que ser defensivo de Sotomayor, a ver quién llega, Gabriel García disputa la pelota, ahora es el Team Herrera, que de pecho se la deja a Gabriel García, y ahora casi la termina perdiendo, atención porque viene Villalobos, Villalobos con el paso buscando a Pozuelos, por el costado de la derecha, Pozuelos va a levantar el centro, a ver si se anima bien, a ver la pelota, no se da el fondo, la suelta el guardameta, que cerca, cerca estuvo el Team, pero Jonathan, Josué Dávila y Fuentes, en dos tiempos se termina quedando con el balón, la primera llegada de peligro es del Deportivo Misco. Sí, le ponemos la primera flechita, la primera llegada al equipo de Misco, un gran desborde por el costado derecho, termina habilitando con ese pase a media altura, Altín Herrera, y prácticamente sobre la línea la termina rescatando el guardameta del equipo de Comunicaciones B, empieza sudando el equipo de Comunicaciones B, Misco quiere ganar en casa, quiere dar ese golpe de autoridad, y empieza muy temprano manifestando esto con esa primera llegada. Es correcto, y ahora nuevamente intenta Misco, pero la pelota va a llegar tranquilamente a las manos del equipo de Comunicaciones B, Jonathan Dávila, Jonathan Dávila tendrá la oportunidad de salir jugando, ya lo hace, ahora aparece aquí con el número 21, Martín, Martín levanta la vista, el trazo largo buscando a Santi, llegó Lalín, Lalín tiene la pelota ahora para donde está Gabriel García, de primera con Villalobos, otra vez llega Freddy William Thompson, mete fuerte el pie, y se va a un saque de banda, saque de banda nuevamente para el cuadro de Deportivo Misco, sector de la izquierda en estos primeros minutos, viene Wilson Lalín al cobro, está Lalín, tiene la pelota Wilson Clemente, Lalín, a ver con quién juega, se mueve Gabriel García, se mueve Villalobos, va para el team, el team la baja, se la da Gabriel García, aparece Santi, la manda hacia adelante, vuelve a bajar la pelota, ahora va a aparecer Jorge Sotomayor para tratar de salvar ese balón, va a caer acá donde estoy yo porque la pelota siempre busca el 10. Fíjate que me sorprendí con tu comentario, dije, puchica, que ha atinado el señor Cristiano Benéndez, pero igual bien, sabemos que lo que se te jodió fue la rodilla, Cristiano, no te preocupes, ahí se te truncaron, mejor dicho, tus sueños de ser futbolista. Estuviéramos en un mundial. Venís gracioso hoy, ¿verdad? Estoy contento. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Estamos disfrutando de un buen partido ante una afición espectacular, y nuestro fútbol, que es lo que más nos gusta. La pelota ya la tiene en su poder, el guardameta de Deportivo Misco, es Maynor Padilla, les dice, vámonos para adelante, la voy a mandar hasta allá, vendrá el trazo en este momento, ahora sí, ya el árbitro le dice, juegue, viene, va a pasar la media cancha, quien la baja, intenta ganar por suelo, la termina ganando, este que es el equipo de comunicaciones, a ver si la logran bajar, Gabriel García sigue peleando el balón, Santis con la pelota, ahora va a llegar ahí a tratar de ganar Villalobos, Clemente Lalin, la termina bajando, Wilson, otra vez le sacaron la pelota, un nuevo saque de banda, se viene un saque de banda, sí, nos está buscando el balón. Ahora en el saque de banda vendrá ya, en el caso de Elzar Martín, Elzar Martín a realizar el saque de banda en este momento, pero no han traído la pelota, hay que irla a traer allá a la calle, hay que irla a traer. Sabes que es el tema, que en menos de tres minutos, cuatro minutos, mejor dicho, quedamos de partido, ya dos balones se fueron por este costado, ambos balones llegaron a salir del estadio, con todo y que se tiene un buen número de balones para este partido, al final de cuentas empieza a pasar factura. Se viene el equipo de Misco con el rompimiento demasiado largo, creo que el equipo de Misco tiene que estar con un poquito más de calma, es apenas arrancando el partido, estamos muy, muy, muy temprano en este partido, como para empezar a buscar el balonazo, y el equipo de Misco parte de lo que trabaja es mantener la pelota lo más lejos de su portería. Chajón dejó para Mosquera, ahora el trazo hacia adelante, Wilson la link con el muslo, la intenta bajar, Comunicaciones recupera, intenta llegar Paolo Molina, atención que Dober también peleaba la pelota, ahora hacia atrás donde está Chajón, tiene la pelota, Chajón deja de primera hacia adelante, tiene que retroceder, Comunicaciones porque no pasa de ahí, Bananin, Kevin Grijalva la perdió, saque de banda para el cuadro chicharronero, buscan a Villalobos, a ver quién gana la pelota, es Villalobos, Pozuelos, ahora la pelota, la deriva, hay una falta, el árbitro termina marcándola, es en favor del cuadro de Comunicaciones, vendrá la oportunidad de reanudarse el juego en estos minutos, ya todos se acomodan, toman su lugar para poder reanudar el juego, y así lo van a hacer allá por el otro sector, donde va a aparecer con el número 3, Jonathan Mosquera, a ver, va a autorizar el árbitro que se juegue, sí, ya se juega, entonces viene el pelotazo largo nuevamente, buscando adelante a Dober, a ver quién llega, termina bajando la pelota, Comunicaciones podría ser buena, llegó ya en Jonathan, sí, ya en Jonathan Márquez, me causó confusión ahí en Jonathan, pero ahí está la pelota con Paolo Molina, ya la tiene Paolo, recibe la marca, ahora a ver si se logra quitar de encima a Dagoberto Arreola, tiene que tocar para atrás, la marca fuerte, también ahí donde aparece Jonathan Pozuelos, atención puede ser buena, está peleándola bien Bananín, Kevin Grijalva perdió la pelota, se la saque de puerta, saque de puerta para el equipo de Deportivo Misco, en estos primeros minutos de juego, a ver, estamos en el minuto 5, minuto 5 y medio de juego exactamente, ya minuto 6, 5 con 53, en el arranque de este partido, muy, muy, muy temprano, la verdad es que está dándose los movimientos en el partido, porque las oportunidades se van abriendo para cada uno de los equipos, lo que sí te digo es que, con la llegada del Tim Herrera, en los primeros instantes del partido, da esa tranquilidad para el equipo de Misco, comunicaciones B todavía no ha llegado, y se empieza a complicar esa llegada a la portería contraria. Freddy William Thompson toca la pelota, acá donde va apareciendo ya Martín, Martín levanta la vista, juega hacia adelante, buscaba donde aparecía Doherés, Jan Jonathan Márquez, el capitán, deja la pelota hacia atrás para Soto Mayor, despeja Soto de primera buscando a Wilson Lalín, aparece Martín y la manda hacia afuera, nuevo saque de banda para el equipo de Deportivo Misco, vendrá con el número 3 en la espalda y en la pantaloneta, Wilson Lalín, Lalín también uno de los exjugadores de comunicación, hacia adelante buscando el Tim Herrera, la tiene el Tim, llega la marca de dos, llega Martín y llega también, este que es Thompson, le saca la pelota a Thompson, el Tim la mantiene, atención el Tim intenta salir entre dos, Thompson le quita la pelota y la deja ahí en cortito donde aparecía Santis, Santis ahora vuelve a perder el balón y es Jan Jonathan Márquez que mete el centro, el corazón del área, va a llegar el cabezazo, no llegó Pozuelos, no llega Jonathan Pozuelos, muy forzado, la pelota se pierde por un saque de puerta, será de puerta para comunicaciones y Jonathan Dávila vendrá a hacer el respectivo cobro, ya en este momento ahí, donde toda la afición está detrás de él, apoyando, visitándole, pero acá pues está la fiesta, se vive la fiesta, vendrá el despeje, en este momento, atención, el árbitro ya le dice juegue, ahora sí, el trazo largo nuevamente, a ver quién llega a bajar la pelota, sigue la deriva, gana Deportivo Misco, la dejan ahí para donde aparecía, este que era Vía Lobos, pero no iba a llegar nunca, jamás en la vida, ahí Jonathan Pozuelos se vuelve a perder en un saque de banda, y viene Jonathan Mosquera con la pelota, les dice váyanse para adelante, la voy a mandar hasta allá, pero un poquito más al centro, eso es lo que les está diciendo, ahora viene el saque de banda, ahí está largo el trazo, a ver quién gana el cabezazo, nadie, es para donde aparece ya Bananín, Bananín intenta meter el centro, puede ser, ¡ay, ay, ay! ¡Qué cerca! ¿Cómo pasó esa pelota? Y la casa acaba de perder, Doer, Daniel Darío Doer, acaba de dejar pasar la oportunidad, de igualar la serie, cero a cero, cero a cero, está el partido, pero ya avisó Misco, ya avisó comunicaciones también. Sí, y en esa necesidad del equipo de comunicaciones B, de venirse con las anotaciones, buscan esto, abrir muy bien por las bandas, ese centro llovido, que prácticamente se coloca, en medio de los dos defensores, le da la oportunidad a Doer, Daniel Darío Doer, con el número 28, y así como viene la prende, sabía que no iba a tener otra clara, en esa oportunidad, en medio de los dos centrales, cuando se viene Misco. Venía ya a Tamposuelos, la pelota, pedían una mano a algunos, es de puerta, dice el árbitro, es de puerta, me parece que no había nada extraño ahí, a final de cuentas, será a favor del cuadro de comunicaciones, que les dije desde un principio, vino a ser un buen partido. Sí, eso es lo que dicen, si había mano, te cuento en la última jugada, pero era ofensiva, era mano en ofensiva, era parte del equipo de Misco, por eso el cobro, al final de cuentas, y esa es la marcación, que se da de parte de línea número 2. Ok, y la pelota en el despeje, nuevamente buscando, allá donde está Murillo, Murillo no puede retener la pelota, está muy dividido el balón, el Tim Herrera la tiene, la manda para donde va apareciendo, allá Jonathan Pozuelos, Jonathan recibe la marca de Mosquera, Jonathan encara, intenta dejar al primero, le mete el brazo, el árbitro le dice, juegue, no hay nada, la tiene Freddy William Thompson, Thompson deja a uno en el camino, le metió el pie de Tiel Rodríguez, termina marcando la falta, ahí una patada a la espinilla, y termina haciendo falta, a favor del cuadro de comunicaciones, así termina el ataque, por lo menos detiene el ataque, el cuadro de Misco, el trazo de Mosquera, hacia adelante, buscando a Murillo, cabezazo de Murillo, la dejó a Doer, intenta dominar Doer, Sotomayor tiene que aparecer, y mandarla hacia un costado, porque era jugada peligrosa, ahora será de banda, y la termina rescatando, Sotomayor Cristian, era como para un tiro de esquina, en esa presión que le hacía Doer, al defensor del equipo de Misco, y prácticamente sobre las líneas, la manda hacia un costado, se vendrá el saque de manos, para comunicaciones B, es correcto, con el número 3, Jonathan Mosquera, sector de la izquierda, listo para hacer el saque de banda, y ya vimos que la manda fuerte, al centro del área precisamente, ahí viene, pareciera tiro de esquina, llega el cabezazo defensivo, a ver quién la saca, es Jan Jonathan Márquez, hacia adelante, manda al Tim Herrera, a la batalla, pero se cobra una falta, antes el árbitro Pita, y dice que es en favor, del cuadro deportivo Misco, y en ese momento, muy atento Luis Escobar, que era lo que pasaba, que él permite, la oportunidad, para que se viniera, la posesión del balón, da la ley de la ventaja, para el equipo de Misco, se lo permite, al equipo chicharronero, pero cuando ve que el balón, lo va a obtener en defensa, el equipo de comunicaciones B, hace el llamado, hay que retroceder el balón, y justo donde habían bajado, de una patada, Jan Jonathan Márquez, se viene el cobro, para el equipo local, el cabezazo de Thompson, ahora Bananín, saca la pelota, hacia arriba, a ver quien llega, va Murillo, y también va Balalín, pero la pelota, terminará abandonando, y será saque de banda, en favor de los chicharroneros, 0 a 0, el partido, el global nos dice, que lo gana Misco, 1 a 0, de momento, está clasificándose, a las semifinales, el deportivo Misco, hacia adelante, ya buscaba, ahí había Lobos, va a tener que llegar, Mosquera, deja con su guardameta, Dávila, Dávila, les dice calma, es mía, a ver quien se muestra ahora, para poder salir jugando, va a tener que abrir, con Mosquera, al sector de la izquierda, allá va Mosquera, que levanta la vista, ya había Lobos, empieza a llegar, para cerrarle los espacios, el trazo viene siendo, bueno el cabezazo, pero no había nadie, ahí donde intentaba llegar, ya este que era Murillo, pero llegó a las manos, de Maynor Padilla, la pelota nuevamente, con el cuadro chicharronero, costado de la izquierda, Pozuelos, Pozuelos, deja ahí para donde estaba, ya Rodríguez, atención, viene buena oportunidad, para Deportivo Misco, ya viene Jonathan Pozuelos, levanta el centro, es pasado Gabriel García, va a llegar, le pica la pelota, me parece que no le alcanza, no le alcanzó, le picó mal, le hizo un feo la pelota, y termina abandonando, pero viene el saque de banda, por parte de comunicaciones, y ahí llegará Martín, espérese, le dice, tranquilo, vendrá la oportunidad, Martín tiene, el balón, Elsa Martín, ahora para reanudar el juego, en estos minutos, que llevamos ya de partido, en el 0-0, hacia adelante, buscando a Murillo, la gana Lalín, deja para allá, Jonathan Márquez, quien llega, mete fuerte el pie, Chajón, termina quedándose con la pelota, Chajón manda para donde está Murillo, atada velocidad, y Sotomayor también llega, Sotomayor voltea, a ver, tiene que jugar con su guardameta, lo hace bien, Maínor Padilla, ahora juega para donde está Wilson Lalín, y sale bien, Paolo Molina, llega a la marca, hacia adelante, el team Herrera va a ganar ese balón, la tiene el team, intenta dejar al primero, no pudo ahí, uy, termina llegando ahí fuerte, Diego Santis, ante el team, y le dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí no pasas. Ahora, yo sí te digo, para mí, rascando en la cartulina María, porque el team Herrera, ya había jugado el balón, ya lo había adelantado, cuando se venía la oportunidad, de venir, de seguir buscando esa corrida, por el costado izquierdo, y al final de cuentas, llega Diego Santis, te digo, casi me parece tibio el árbitro, a la hora de no marcar la cartulina María. Viene nuevamente, Sotomayor contra Doer, Soto la termina tocando, y será de banda, no hay problema, solo era consulta, viene el saque de banda, en favor del cuadro de comunicaciones, no le dan la pelota en la banca, ahora sí, ya recibe nuevamente el balón, es Santis, Santis con la pelota, sí hay un problema ahí, fíjate en la banca, porque no soltaban la pelota, vamos a ver una tarjeta amarilla, ahí está, le saca la tarjeta amarilla, a alguien, que no alcanzó a observar, alguien, hay una tarjeta amarilla, para alguien de la banca, de Deportivo Misco, el tema es que, al parecer, alguien que estaba en la banca, cuando llega el balón, al final de cuentas, ¿qué pasa? lo retiene, y por eso mismo, viene la cartulina María, ha tenido que ser en línea, perdón, el cuarto árbitro, el que haga el llamado al árbitro, para decirle, cuando se viene el remate lejano, de comunicaciones, era Chajón, el que intentaba, desde ahí aparece un desvío, que acerca la pelota al marco, así que será tiro de esquina, tiro de esquina, para el cuadro de comunicaciones, Hansel Rueda, vendrá el cobro, sector de la izquierda, se preparan, ya Jonathan Márquez, ve que Chajón va para allá, y tiene que llegar a hacer la marca, respectiva, ahí también, ahora vendrá, el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar, atención, puede ser importante, esta jugada en el partido, se viene el centro, quien llega, el cabezazo defensivo, ahí donde aparecía Rodríguez, ahora la oportunidad nuevamente, para comunicaciones con Santis, Santis tiene la pelota en cara, Santis le llegó con todo, Villalobos, le termina marcando la falta, y será tiro libre, en favor del cuadro, de comunicaciones, se queda atendido un jugador, ahí, me parece que es Santis, obviamente, a ver, ok, si es Diego Santis, el que está ahí, protesta de todo, Gabriel García también, pero al final de cuentas, ya se marcó, ya no se puede hacer nada, y tiro libre, tiro libre, peligroso, que va a favorecer al cuadro, de comunicaciones, del sector de la derecha, a ver, quién lo hace, está Pablo Molina, está el mismo Santis, ellos dos, ya se quita Santis, será Pablo, seguramente, el que venga, al cobro, el árbitro, acómoda la barrera, a ver, sí, ok, vendrá el tiro libre, ahora sí, Santis y Paolo Molina, detrás de la pelota, todavía acomodan la barrera, el guardameta del Deportivo Misco, Maynor Padilla, el mundialista, qué rara forma de poner la barrera, a mí me parece raro, pero viene el centro, atención la oportunidad, Maynor se termina quedando, con el balón, me ibas a decir, sí, fíjate que por la forma en que Padilla, me parece que coloca, la barrera, ha sido para esto, para forzar, no el remate directo, hacia cualquiera de los extremos, sino tratar de encontrar, ese centro llovido, y es como le ha funcionado, a Maynor Padilla, de la mejor forma, al final de cuentas, retiene el balón, el guardameta, eso ya es, un tema de callo, Cristian, poder tener la oportunidad, de colocar barreras así, que al final de cuentas, te traen beneficio, Santis, con Murillo y Murillo, para Molina, llegó Jan Jonathan Márquez, con todo, termina sacándole la pelota, y será en favor del cuadro, chicharronero, vendrá Wilson Lalín, a hacer el cobro, Néstor Tomayor, le sacó bien la pelota, ahora si es falta, sobre Jan Jonathan Márquez, le dejaron la pierna, ahí, y será falta, en favor del cuadro deportivo, mis dos hombres al césped, uno obviamente, Jan Jonathan Márquez, si no, veo mal, Andrés, el otro es, le sacan a María, ahí, sí, con el número 7, el amonestado, para el equipo de comunicaciones B, se ha venido, el primer hombre amonestado, nada más y nada menos, que Hansel Rueda, para el equipo de comunicaciones B, el primer amonestado del partido, ahí está, al minuto 17, del partido, se viene la cartulina amarilla, para el número 7, del equipo de comunicaciones, perfecto, Hansel Rueda, ahí está, en el audio ambiente también, Hansel Rueda, ha tenido tarjeta, amarilla, y ahora están tratando, de restablecer, nada más y nada menos, que a Jan Jonathan Márquez, a la hora que Hansel Rueda, trata de llegar por el balón, le deja el recuerdito, a la altura del tobillo, ya se pone en pie, el histórico capitán, del equipo de Misco, ahí va, Jan Jonathan Márquez, y no sé, te soy honesto, no vi, la verdad es que no tuve la oportunidad, era el partido, del pasado jueves, pero ya no está utilizando, los anteojos, Jan Jonathan Márquez, no sé si ya te percataste, tenés mucha razón, seguramente ya no es necesario, si es que tenía inconveniente, después de la fase final, que se vivió, vaya, accidentada, fase final, allá en Mictlán, si es verdad, es verdad, afortunadamente, parece que está muy bien, Jan Jonathan Márquez, le costó un poquito, pero, pues tenés razón, me dejaste ya con la duda, fíjate, no sé, si se le arruinaron los lentes, o no los necesita, yo me imagino, puede ser temporal, puede ser ya temporal, un tema, así que ahí está, a ver, quien termina ganando, es Bananín Grijalva, no logra acomodarse de buena forma, y la pelota será, el jugador, Chicharronero, hacia adelante, a ver, a quién, con quién jugamos, con quién jugamos, ahí viene, el Tim Herrera, logra ganar la pelota, termina sacando Mosquera, ahora nuevamente, Jan Jonathan Márquez, interponía ahí, el balonazo largo, para que llegue nada más, a donde está Maynor Padilla, Maynor, mejor deja que llegue su compañero, tiene que sacar la pelota, juega para Dagoberto Arreola, resuelve bien, el cuadro deportivo Misco, levanta la vista, trazo largo, buscando a Gabriel García, a ver quién la gana, termina siendo Martín, Santis, llega a la marca, es Lalín, con todo, ahí llegan los dos, termina ganando la pelota, Santis, y será para deportivo Misco, en el saque de banda, Wilson Lalín, se acerca el Tim Herrera, Cristian, viste el reclamo de Lalín, verdad, sobre Santis, ya es segunda, le dice, ya es segunda, y el tema es que han corrido a Lalín, un poco más adelantado, precisamente para eso, los dos llegaron, por eso te digo, para encontrarse directamente Lalín, sobre Santis, acá un tema de experiencia, contra juventud, verdad, si, definitivamente que si, y los dos buenos jugadores, la verdad, vamos a ver, vamos a ver,